Desde la Administración Distrital se dio a conocer que se realizó un operativo de control territorial en las comunas 3, 5, 6 y 7 con el acompañamiento de todas las especialidades de la Policía, Ejército y la presencia de agentes de tránsito y transporte. Es para el gobierno que lidera el señor alcalde Jonathan Vázquez una prioridad este tipo de esfuerzos conjuntos que se hacen con nuestra fuerza pública donde destacamos hoy la presencia precisamente del Coronel Forero, comandante de la 5ª Brigada de nuestro Ejército Nacional del Coronel Bonilla, comandante encargado del Departamento de Policía del Magdalena Medio y con las diferentes cabezas institucionales que representan la fuerza y el orden de nuestro distrito. Seguiremos con este tipo de dispositivos que buscan brindar condiciones de seguridad y garantizar el orden público de nuestra ciudad. Debemos recordar que en Barranca Bermeja la seguridad nos une. En el operativo se contó con la visita del Coronel Osvaldo Alexander Forero, nuevo comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional quien oficializó la entrega de un vehículo tacto cazador blindado con una inversión de 1.500 millones de pesos con el cual, según las autoridades, se reforzarán los operativos de registro y control en Barranca Bermeja. Desde la Comuna 3 de Barranca Bermeja, todos los esfuerzos para que la población civil, para que el pueblo de Barranca tenga la seguridad que se merece, desde la Alcaldía, la Policía y todos los entes de seguridad que viven y que están aquí en Barranca Bermeja estamos para ustedes, para que la población realmente se sienta tranquila y este esfuerzo que viene desarrollando todas las instituciones en cabeza de la Alcaldía, de la Policía, de las fuerzas militares desde hace más de dos semanas, continuará desarrollado a lo largo y ancho de Barranca Bermeja. Estamos colocando a disposición del pueblo de Barranca Bermeja un vehículo entregado por la Fuerza Pública por el glorioso y único Ejército Nacional, de que tiene un costo de más de 1.500 millones de pesos precisamente para contribuir a esas labores de seguridad y convivencia ciudadana en todo Barranca Bermeja para que de la mano del Ejército Nacional, de la Policía Nacional de Tránsito y liderado por la Alcaldía de Barranca Bermeja podamos contribuir y mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad. Estas actividades también hacen parte del trinomio de la seguridad. Desde la policía se señala que se han realizado verificación de antecedentes y revisión de documentación de motocicletas para prevenir hechos delictivos. Con el enfoque del trinomio de la seguridad en la cual comprometidos con la Alcaldía, Fuerza Militares y Policía y la comunidad estamos realizando estas actividades de intervención en las diferentes comunas. Desde el corazón de la Comuna 3 estamos realizando intervenciones en las cuales verificamos antecedentes a personas en establecimientos abiertos al público, revisión de la documentación de las motocicletas, en la cual estamos enfocados a garantizar la seguridad y convivencia ciudadana de toda la comunidad barranqueña. Es así que la policía y ejército y alcaldía con nuestro tránsito estamos realizando estos planes con el fin de garantizar y llegar a estos puntos donde la fuerza pública debe estar y debe permanecer en pro de la seguridad. Las autoridades recuerdan a la comunidad que hay un monto de hasta 50 millones de pesos en recompensa por quien dé información que permita la captura de quienes han venido atemorizando a las comunidades en Barranca Bermeja. Estos operativos se seguirán haciendo en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.